Sí, se ha hecho bastante largo todo este tiempo y tenemos muchas ganas de volver a la competición, de sentirnos de nuevo en la pista, la tensión, las ganas que tenemos de volver a sentir todo eso. Ha sido un tiempo muy largo, ha sido un tiempo en el que nos gustaría haberlo aprovechado mucho más de lo que lo hemos podido hacer debido a las lesiones. Hemos tenido tres guinces de tobillo que no nos han permitido entrenar con normalidad y, aparte, el confinamiento que ha sufrido el equipo de Plata y el EVA, pues, perdón, el equipo de Plata, pues al final no nos ha permitido hacer todo o avanzar todo, trabajar todo lo que queríamos durante esta semana, pero bueno, hemos avanzado, hemos metido en dinámica a Filip Toncini, hemos metido más en dinámica a Niegos y llegamos con menos sensaciones, pero sobre todo con las ganas de volver ya a competir y sentir la competición aquí en el Javirín Bruda. Sí, bueno, ahora mismo lo que queremos es terminar con las mejores sensaciones posibles esta primera vuelta o este primer grupo y, bueno, a ver si somos capaces de, por primera vez en la Liga, pues ganar dos partidos seguidos, ¿no? Pero nos centramos en el partido del domingo, un partido que va a ser complicado, pero queremos tener buenas sensaciones, queremos seguir creciendo como equipo, yo creo que a pesar de no ganar en Cáceres o Lugo, el equipo dio una imagen bastante buena o compitió hasta el final, tenemos que gestionar mejor los últimos minutos y no dejar el partido tan en un cara o cruz y cerrarlo y no cometer tantos errores para cerrarlo y queremos, ¿no? Queremos tener buenas sensaciones, conseguir victorias, sentirnos importantes, sentirnos fuertes para una segunda vuelta, un segundo grupo que va a ser duro, va a ser complicado. Bueno, yo espero el mismo Valladolid que ha estado durante o que ha jugado durante toda la Liga, ¿no? Al final son un equipo muy organizado, está todo muy mecanizado y, bueno, me espero un Valladolid dependiente de este timer, que es el jugador más determinante que tiene en el equipo. Después, muy bien acompañado por Nacho Martín, Nacho Martín Gován Zegren en el poste bajo y Nacho Martín con la amenaza de tres y con unos exteriores que, bueno, que aportan mucha defensa, aportan tiro de tres, pero que no son los verdaderos generadores, sino que toda la generación del juego pasa más bien por timer, por Nacho Martín y Van Zegren, siendo más un finalizador, pero nos hizo mucho daño en el partido de ida, en las continuaciones, en el rebote ofensivo y necesitamos estar muy concentrados en eso porque no podemos permitir tantas segundas opciones para que Van Zegren, pues, anote con tanta facilidad. Nosotros ahora mismo lo enfocamos con un partido normal, con un partido que para nosotros conseguir la victoria es importante, queremos quedar lo mejor posible en este grupo, si es sexto mejor que séptimo y queremos darlo todo, ¿no? Si después el partido va bien, podemos jugar todo, repartir minutos bien, pero ahora mismo solo pienso en sacar el máximo rendimiento al grupo de jugadores que tenemos y dar el 100% cada uno. Pues la plantilla llega bien, bueno, hemos tenido, como te he dicho antes, algunos problemas físicos de quince de tobillo, de torceduras de tobillo, que no han dejado entrenar con facilidad y, bueno, Ali ha sido el que más ha sufrido en ese sentido, tuvo una quince bastante fuerte y no sabemos si llegará, no sabemos si llegará para el partido del domingo, pero, bueno, estamos en ello, estamos en su recuperación y esperemos que, por lo menos, si no está para este partido, pues, para orense pueda participar. Pero sí que está bastante tocado.